Buenos días por la matina, mantantirulirula Miren qué bonitos, ahí vieron la cámara y se escondieron Hermosos, qué bonitos que están, están preciosos Estas bellezas anidaron en mi jardín, en realidad los papás Ellos crecieron y bueno, se los voy compartiendo por mi cuenta personal Que se los dejo en el margen superior derecho Miren qué bonitos, qué bonitos, qué bonitos, qué bonitos Miren qué bonitos, qué bonitos, qué bonitos, qué bonitos Miren qué bonitos, qué bonitos Ay, os dejo en mi mundo, somos nosotros Mantddas y en mi pierna распosada ¡Suscríbete al canal! 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 Compto en carrusel, pero bueno, pasó a mejor vida el verano pasado. Miren qué hermosa es. Me encanta. La siguiente es otra floración de un híbrido argentino. En este caso es un híbrido de Laura Cernaes. Miren qué bonitas que son sus flores. Y es la floración de esta belleza que es la Echeveria Technicolor. Miren qué bonita que es. Ahí está con su hijito. Este hijito apenas la trasplanté, que está el video en el canal. Se veía muy, muy pequeñito allá abajo de la madre. Ahí asomó. Miren qué bonito que es. Bueno, es una planta que me encanta. En invierno toma unos colores increíbles. Se ponen las puntas bien, bien, bien oscuritas. Pero así todo con calor también es muy bonita. Y esta es su floración. Que me encanta. Naranjada como a mí me gusta. Esta floración recién comienza a abrir. Como ven, está la florcita más baja abriendo. Todavía está toda cerradita. Pero me encanta por lo prolija que es. Es una Echeveria que es especie pura. Que quiero decir con esto que es una planta encontrada en la naturaleza. Y es esta belleza que ven ahí. Que es la Echeveria hialina. El nombre hialina se debe a que sus bordes son traslúcidos. Esta planta es muy bonita. La tengo todo el año en el sector cubierto. O sea que el riego es controlado. Con un sustrato estándar para suculentas. Y la riego aproximadamente cada 10 días. Es súper compacta la roseta. Me encanta. Súper prolija. Lenta a mi punto de vista. Por lo menos en mi experiencia. Porque no me ha dado hijos. Pero sí se reproduce muy bien por hojita. Y bueno. Esta belleza se las quería compartir. Una preciosura que nos regala la naturaleza. Originaría de México. La siguiente es esta preciosura. Miren qué bonitas son estas flores. Es una miniatura. Pero no por eso menos bellas que el resto. Y para que tengan una idea de la dimensión. Les voy a poner mi dedo al lado. Para que vean el tamaño de la flor. Miren qué cosita tan pequeñita. Esta belleza es del género monantes. Es una planta que le gusta mucho el frío. Hay que cuidarla con el periodo de calor. Ponerla con sol de la mañana preferentemente. Y luego filtrado. Y los riegos más espaciados. Porque es cuando descansa. Estos son los tres monantes que tengo. Quiero más. Porque se dan muy muy bien en el jardín. Este este año no me floreció. Este es el que les quería compartir en este top. Y este otro que es súper lento. Pero miren qué cosita tan preciosa. Me encantan estas plantitas. La siguiente es esta hermosura. Que ya su proceso de floración está bastante avanzado. Como pueden ver la mayoría de las florcitas secas. Pero aún se pueden apreciar. Esta hermosura es un híbrido intergénero. Porque es una graptoveria. Las graptoverias son híbridos entre graptopetalum y equeberia. Y es la cap ferrat. Miren qué belleza. Las rosetas parecen de porcelana. Súper bonita. Y su floración me encanta. Es muy pero muy delicada. Es realmente preciosa. La siguiente que les quiero compartir es esta preciosura. Miren qué belleza. Parecen campanitas. Es una suculenta súper súper fácil de cuidar. Que se las recomiendo. Y es el calanqué. O más conocidos popularmente como calanchoes mangini. Tiene la hojita como ven rojita, pequeñita. Este color lo tomas y tiene buena exposición solar. Porque si no se pone todo verde. A mí me gusta mucho. En este caso es una planta bastante grande. Como ven ya necesitaría un mantenimiento. Porque a medida que van pasando los años. Los tallos se van quedando como despojados de hojas. Y se van volviendo leñosos. Así que si ustedes la tienen que dar mantenimiento. Todo lo que hay que hacer luego de la floración. Es cortar y volver a plantar. Suele como la mayoría de los calanqué. Soltar raíces aéreas. Esto es porque bueno. No existen en la naturaleza las plantas colgantes. Sino que son plantas rastreras. Entonces sueltan raíces. Para irse aferrando del terreno. Es una planta súper fácil de cuidar. Yo la tengo en la esquina del sector cubierto. Recibe sol todo el día. En invierno. En otoño. Y primavera. También prácticamente todo el día. Hasta que el árbol saca las hojas. Entonces luego recibe sol. Desde la una de la tarde en adelante. O sea el sol más fuerte. Súper resistente. Sustrato para suculentas le va muy bien. Y bueno. Riego bastante espaciado. Yo la riego más o menos una vez por semana. En verano. Y en invierno. Cada 15 días. Una planta preciosa. Esta floración lleva meses. Pero muchos muchos meses. Comenzó a principios del otoño. Ya estamos a mediados de primavera. Y miren todavía quedan varias flores por abrir. Miren qué hermosura. Y es la floración del eonium. Allí está una roseta. Que quedó sin florecer. Y como ven. La roseta ha desaparecido. Porque los eonium son plantas monocárpicas. Que quiero decir con esto. Que van a florecer una sola vez en la vida. Y es cuando culmina su ciclo de vida. De todas maneras. No muere la planta. Si ustedes pueden ver. La roseta ha desaparecido por completo. Pero. Allí hay otra roseta. Que está perfecta. Cuando pase la floración. Se corta esta vara. Y es probable que desde el tallo. Aparezcan nuevas rosetas. Bueno. Es preciosa. Como les decía. Ya está a punto de terminar. Aunque todavía quedan varias florcitas por abrir. Pero miren qué bonita que es. Se la quería compartir. Una particularidad del oceonium. Ah. Miren mi mano. Y miren la flor. Fíjense. La vara floral. Es una explosión. Es enorme. Enorme. Algo que les quería comentar. Es que. Cuando las semillas están. Miren ahí una abejita haciendo su trabajo. Cuando las semillas están. Salen como disparadas. Explotadas. Las flores maduran. Ven. Se abren. Y dispara las semillas. Y si ustedes tienen macetas cercas. Les van a aparecer eonium por todos lados. Prenden. Súper súper fácil. Germinan súper fácil. Y prosperan muy bien. De hecho yo tengo. Algunos híbridos que surgieron en mi jardín. Hijos de otros eonium. Miren qué bonita haciendo su trabajo. Bueno. Se las quería compartir. Es hermosa. No se asusten. No corten la floración. No se pierdan. Esta maravilla. Maravilla. Porque realmente van a disfrutar meses y meses. Esta preciosura de suculenta. Es hermosa. Enorme la floración. Enorme. Y por último. Les quería compartir esta hermosura. Es una Atiora garnieri. Fíjense. Qué bonita. Estos son sus tallos. Se los comento. Porque muchas veces dicen hojas. No. No son hojas. Son tallos planos. Es un cactus epífito. Hay muy pocos cactus con hojas. En este caso. Este no las tiene. Son tallos. Bien aplanados. A ver si se puede ver ahí. Bien aplanados. Segmentados. Y es una preciosura. Y en la punta de los tallos. Saca sus pimpollos. Miren. Aquí les voy a mostrar. Esta es otra Atiora. Miren qué hermosa. Por favor. Lo que son esas flores. Estas se abrieron hoy. Pero bueno. Como les comentaba. De los tallos. En la punta del último segmento. Saca el pimpollo. Y luego abre la flor. Les cuento una particularidad de esta. De noche. Sus flores. Se cierran por completo. Y vuelven a abrir. Apenas comienza a salir el sol. Y aquí les muestro. Lo que les estaba comentando. Que de noche. Sus flores se cierran. La floración dura varios días. Esta planta. Aquí. Con el clima que tenemos. Que tenemos las cuatro estaciones definidas. Comienzan a sacar pimpollos. Y flores. En primavera. Y lo hacen. A fines de octubre. Más o menos. Desde medios de octubre. En adelante. Ya estamos cercanos. A noviembre. Y aún. Sigue. Floreciendo. Miren. Qué hermosa. Es una. Atiora Garnieri. Y después están. Las que son muy similares. Porque tienen el mismo. Estilo de tallo. Así aplanado. Que son las yumbelgeras. Que esas florecen en otoño. Esta por ejemplo. Es una yumbelgera truncata. Y esta como les decía. Bueno. Este es un hijito de la mía más grande. Pero vine acá porque se ve mejor. Esta también. Como ven. Tiene los tallos aplanados. No son hojas. Tengan en cuenta eso. No son hojas. Son tallos aplanados. Y segmentados. Y esta como les decía. Florece en otoño. Que para nosotros sería. Nuestro cactus de pascua. Pero bueno. En el hemisferio norte. Esta estaría floreciendo. En esta época. Y aquí les muestro. Otra color naranja. Que es bellísima. Están todas. En este momento. Floreciendo. Quería agradecerle. A Huartinga. Nuevamente. Por haberme invitado. A este top. Y ahora. Voy a compartirles. Los tres canales. A los que voy a invitar. A que nos compartan sus flores. El primer canal. Al que voy a invitar. Es al rincón de Tosho. Tosho tiene una colección. De plantas increíbles. Y unas suculentas hermosas. Así que estoy segurísima. Que nos va a sorprender. Con sus floraciones. El segundo canal. Al que quiero invitar. Es a corazón de cactus. Espero que se sume. A este hermoso reto. Y nos comparta sus lindas flores. Y el tercer canal. Que quiero invitar. Son los chicos de terra suculenta. Que tienen. Una divinura de suculentas. En su jardín. Los invito a seguir su canal. Y bueno. Chicos. Espero que se sumen. A compartirnos sus bellas flores. Y me despido. Desde aquí. No son suculentas. Pero miren. Que hermosura. Amo. Amo. Esta planta. Esta azucena. O amarilis. Es de. Familia. Tradición familiar. Era de mi abuela. Y bueno. Se fue. Compartiendo los bulbos. Entre las mujeres. De la familia. Por aquí. Tengo esta otra. Que es un sueño. Miren. Que belleza. Que me la regaló. Rocío. El año pasado. Miren lo que es. Esa flor. Es increíble. No son sucus. Pero valía la pena. Compartírselas. Gracias por acompañarme. Hasta aquí. Nos vemos muy prontito. En un siguiente video. Bye.